El Instituto de Control Vehicular, así como las oficinas que se encuentran en las plazas comerciales, empezaron a trabajar con un nuevo horario. Aquí le tenemos los detalles. Este sábado comenzaron en función los nuevos horarios de atención del Instituto de Control Vehicular y los contribuyentes aprovecharon para hacer sus trámites. El pabellón ciudadano ya abrió sus puertas para hacer movimientos en Instituto de Control Vehicular de forma permanente. Ahora toda delegación atenderá de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas y los sábados de 8.30 a 14 horas. Las delegaciones de plazas comerciales unificaron los horarios de atención de 8.30 a 16 horas. Está muy bien, más rápido el trámite y más rápido. La semana hay mucha más gente y aparte por el trabajo a veces no alcanzabas. Sí, porque no podemos, salimos a las 5 de la tarde y ya está cerrado. Claro que sí, está muy bien. Para la gente que no tiene tiempo, ya sea su tiempo el sábado. Entre semana es más complicado. Hay gente que trabaja y tiene un horario fijo y no puede esos días, de lunes a viernes. Pero ya de sábado y domingo, pues sí se puede. Bueno, quienes trabajamos entre semana, se nos dificulta un poco y creo que es una buena opción venir el sábado. Y entre semana hay mucha más gente y por el trabajo no tienes el tiempo. Ajá, también hay más gente que hace más trámites, el tráfico, hay más cosas que en el día a día no tomas en cuenta y ahorita está muy bien. Con este margen de tiempo que brindan a los ciudadanos, es que ya pueden acudir a hacer los pagos y no dejarlos esperar. Pues cuando menos, esperamos recibir 200 personas entre trámites vehiculares y licencias. Ahorita que son las 9.20 de la mañana, ya llevamos 25 movimientos vehiculares y unas 15 licencias de conducir. Ahora usted podrá aprovechar estos horarios, ya que son más ágiles los trámites y rápido le permiten reincorporarse a sus actividades. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Sara López, Noticieros Televisa.